Señoras y señores, se viene el momento de la gran definición de la noche. Ya están las Woman to Woman, las chicas que son finalistas de este Canta Conmigo Ahora. Y ahora se viene el Sing Off, el duelo. El que saque más puntos de los 100 jurados, el que sume más puntos, entre Nicolás Reina, el catamarqueño que está acá, y Lucas Díaz, el salteño que está allá, va a pasar a la final por el premio mayor de 10 millones de pesos. Arranca cantando Nicolás Reina. El jurado puede votar a uno y a otro también. El que saque más puntos es finalista. Arranca Nicolás Reina, música y vamos. Solitaria camina en la viquina, la gente se pone a murmurar. Dale, dale, dale. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar. Alta negra, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su ría de majestad, pasa y camina, nos mira sin verlos jamás. La viquina, la viquina, tiene pena y orgullosa, la viquina, no conoce el amor. Alta negra, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Bien, bravo, bravo! Primera vez en un duelo, en un cinc off, alguien mete 100 puntos. Entonces me siento en el hacho y grito borracho que yo... ¿Cómo cantás, la puta madre? Boludos, tremendo, perdón, como si le hablara un amigo. Tremendo, perdón, no te estoy faltando el respeto. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias a vos. estoy muy contento emocionado principalmente porque es un tema de la cultura mexicana y lo tengo el señor Cristian Castro que sí o sí lo tengo que hacer bien es mucha presión sinceramente ¿lo hizo bien? ah tu tesitura es preciosa qué colorcito lindo y tener la naturalidad que es lo más lindo lo que más nos gustó a todos es tu naturalidad aparte no lo extrañamos a Luismi para nada por favor bueno felicitaciones felicitaciones vas a ir a esperar ahora y a ver si puede empatarte si empatan porque tiene que volver a cantar otra vez otros muchas gracias ah desempata ah desempata yo tengo que elegir uno que desempata ah perfecto ok a ver si hay otros 100 yo voy a elegir una persona que va a desempatar no no yo no puedo desempatar no pero por qué no voy a elegir sí 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 totalmente bueno pero qué responsabilidad señores felicitaciones maestros señores vamos a ver llegar a 100 por Dios por Dios ay 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 vamos a ver y se van viendo los votos acá mientras se vayan sumando se van a ir parando los integrantes del jurado y lo van a votar acá el amigo vamos a ver cuántos votos suma ya con estar acá es espectacular y no te lo digo porque haya hecho 100 porque la verdad cantás bárbaro pero bueno 100 señoras y señores por un lado se viene el amigo Lucas Díaz música y vamos en este singofo en este duelo llegar a 100 vamos acá va el amigo que la tiene cuesta arriba la manito se arriba a ver eso qué bonito cuando te veo ahí qué bonito cuando te siento qué bonito sentir que estás aquí junto a mí qué bonito cuando me amas ahí qué bonito cuando te callas qué bonito sentir que estás aquí junto a mí qué bonito sería poder volar y a tu lado ponérmese a cantar como siempre lo hacíamos los dos ay y que tu cuerpo no para de notar y que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará qué bonito qué bonito tu pelo negro ahí qué bonito tu cuerpo entero qué bonito sentir todo tu ser si 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 tu ser ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Puntos! Y felicitamos a Lucas Díaz, un aplauso porque va a tener que estar en la revancha, maestro, porque la rompiste. Muchas gracias, Marce. Tu humildad, tu humildad, sos un grande, sos un humilde, la rompés, tenés una voz espectacular, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Canté ya una vez, ya cantar dos veces, ya es muchísimo. Y si hay revancha vas a cantar tres. Bueno, es un placer, es un placer poder estar acá junto con mi familia. La verdad que, nada, gracias, solamente gracias. Gracias a vos, maestro, gracias, eh. ¡Bravo! Gracias de corazón, eh, gracias, gracias, maestro. ¡Bravo! Señores, que vengan, que vengan acá, señores, señores. Acá vienen. ¡Es tremendo! Todo cien hoy. Felicitaciones. ¡Bravo! Señoras y señores, acá están los finalistas. Y con ellos hasta acá llegamos en esta noche de jueves.